¡Suscríbete! No tienes free ni clase, ¿entiendes? Te tuvo que darte el maestro la clase para que sepas cómo se hace Me trabé, pero creo que eran dos patrones Así que me toca uno para demostrar mis cojones Para demostrar valor y esfuerzo para soltar el freestyle La magia que llevo dentro Solo esto freestyle, la magia que llevo dentro Llevo magia en mi cuerpo como si fuera un monopolio Yo iba a clase pero rapaba por ocio Aprobado en el instituto y yendo a porfolios Obvio, yo no copio, solo soy yo, bro Sobton, hermano, yo la marco redondo El Mortal Kombat te marca en tres combos Yo en clase, que en clase ya no estoy tontería Me metí en un curso de barbería Yo cortaba al menos a la gente todos los días El trabajo con más flow que tú querrías Que tú querrías, lo entiendes, lo entiendes Con este hash que se vende, con este hash que se expande Que se expande hacia tu frente de grande Yo, hacia los eclipses gigantes Yo, espero que por donde no te encule Por tu culpa medio planorama ahora tiene mule Hermano, a ti la fama se te sube Como el alcohol en la cabeza Los omnis te aducen Luego se cruzan los cables 570 puto hip hop inestable Puros mensajes de un valor incalculable Cuando lo entiendas respetarás a irrespetable Díselo Pero que... Bumbap Que dices tú De que hago moicano Yo no hago moicano Hago degradados covacanos ¿Entiendes, mi hermano? Las claves Última Cojo la maquinilla Me dan las tijeras Y digo no, yo no cojo esa porquería Prefiero coger la hoja todos los días Ya sea pole, jas o maría ¡Ruidos, chavales! ¡Miii! ¡Rrrrr! Qué cosas más ras hacéis en las barberías últimamente Qué cosa... ¡Soto! Digo soto Vale ¡Al volante! No incendies a un docente Barbería París La mejor barbería de todos ¡Cállate, Lima! Morado Tenemos a vuestra derecha Perry Y a vuestra izquierda a Jump ¿Quién va a ser cual de este final? 3… 2… 1… ¡Perry se la lleva! ¡Un ruidazo para Jump, por favor! ¡Gracias!